Hola amigos, hoy quería hablarles de animales grandes, pero antes que nada agradecerle a Juan Tellie por su colaboración con el canal. Y es que en estos días se publicó un artículo que daría a conocer al animal más pesado del planeta, una ballena primitiva que podría haber sido más pesada que la ballena azul, que hasta ahora es el récord de los animales masivos. Los fósiles de Perucetus colossus fueron encontrados en una zona desértica de Ica en la costa de Perú, datada en 39 millones de años. Aunque fueron descubiertos hace ya 13 años, debido a su tamaño y forma, llevó 3 años llevarlos a Lima, donde se estudiaron desde ese momento. Los científicos lograron recuperar 18 huesos del bacilosaurido, que incluyen 13 vértebras, 4 costillas y parte de un hueso de la cadera. Aunque eran muy antiguos y el hecho de que estaban incompletos, los científicos lograron recopilar una gran cantidad de información. Entre algunos datos, los huesos eran extremadamente densos y las cavidades interiores estaban rellenas. También crecían más en la superficie exterior. Estas características de la ballena no estaban relacionadas con una enfermedad, sino que eran adaptaciones que les permitían nadar cuando buscaba alimentos en aguas poco profundas. Los científicos observaron características similares entre esta ballena y los manatíes modernos, que también habitan en zonas costeras en ciertas partes del mundo. La alimentación de Perucetus es un enigma hasta el momento debido a que no se han encontrado huesos del cráneo ni de los dientes. Sin embargo, se estima que posiblemente comía crustáceos, moluscos o peces. Se estima que Perucetus medía entre 17 y 20 metros de largo, es decir, que era más corto que la ballena azul. Pero solamente sus huesos pesaban entre 5,3 y 7,6 toneladas, el triple de lo que pesan los huesos de las ballenas azules. Cuando a esto le agregamos los órganos, los músculos y la grasa, se cree que llegaba a 85 a 320 toneladas, lo que llegaría al doble del animal más grande vivo en la actualidad. Los gigantes terrestres en peso fueron los titanosaurios. Entre ellos se encuentran los más largos, los más altos y desde luego los más pesados que pudieron caminar en nuestro planeta. La duda hoy en día está entre Argentinosaurus y Patagotitan como portadores del récord. Patagotitan se describió con una longitud estimada en 37 metros y un peso de 69 toneladas. Pero investigaciones posteriores revisaron la estimación de longitud a 31 metros y las estimaciones de peso a 50 a 57 toneladas, lo que sugiere que Patagotitan tenía un tamaño similar o menor que sus parientes cercanos, Argentinosaurus y Puertasaurus. Aún así, Patagotitan es uno de los titanosaurios más conocidos, con seis individuos adultos jóvenes encontrados. Argentinosaurus midió de 30 a 35 metros de largo y pesaba de 65 a 80 toneladas. Fue un miembro de Titanosauria, el grupo dominante de saurópodos durante el Cretácico. Es ampliamente considerado por muchos paleontólogos como el dinosaurio más grande de la historia, ya que su masa corporal fue evaluada varias veces por científicos, dando en promedio siempre un peso superior al de Patagotitan. Si bien Argentinosaurus fue definitivamente un animal masivo, existe un desacuerdo sobre si fue el titanosaurio más grande conocido, ya que Puertasaurus, Futaloncosaurus, Dreacnotus, Paralititan, Antartosaurus y Alamosaurus fueron considerados de tamaño comparable con Argentinosaurus por algunos estudios, aunque otros han encontrado que son notablemente más pequeños. En el año 2017, Carvallido y sus colegas consideraron que Argentinosaurus era más pequeño que Patagotitan, ya que este último tenía una mayor área encerrada en la espina neural, diapófisis y parapófisis de sus vértebras dorsales anteriores. Sin embargo, otro científico descubrió que Patagotitan era más pequeño que Argentinosaurus en 2019, debido a que la columna dorsal de este último era considerablemente más larga. Otros saurópodos como Marapunisaurus pueden haber sido más grandes, aunque estos solamente se conocen a partir de restos muy escasos. Algunos diplodócidos como Supersaurus y Diplodocus pueden haber superado Argentinosaurus en longitud, a pesar de que este era bastante más masivo. Los actuales pingüinos emperador, los más grandes del planeta, pesan un máximo de 45 kilogramos, pero los pingüinos de Nueva Zelanda rompieron todos los moldes. Kumi Manu 4D6 es la especie de pingüino extinta más grande conocida, con un peso estimado de 148 a 159 kilogramos y una altura de un metro con 60. Surgió hace 60 millones de años, poco tiempo después de la gran extinción de los dinosaurios noavianos. Kumi Manu Vice medía de un metro sesenta a un metro setenta y siete y pesaba unos 91 kilogramos, siendo así el segundo pingüino más grande conocido hasta ahora. Antropornis llegó a un metro ochenta de largo, desde la punta del pico hasta la punta de la cola y 90 kilogramos, pero también hay una estimación de que un resto de antropornis puede alcanzar una longitud corporal de dos metros con cinco centímetros y 108 kilogramos. Se han encontrado fósiles en la isla Seymour, frente a la Antártida y en Nueva Zelanda. El cóndor andino puede llegar a un metro treinta de altura, tres metros con cincuenta desde el extremo de un ala hasta el otro y alcanzar un peso de doce kilogramos. El albatros viajero tiene medidas similares, pero es más liviano. Argentavis Magnificens vivió durante el mioceno superior entre ocho y seis millones de años, en la actual Pampa Argentina y la zona de la Patagonia. Pesaba unos setenta kilogramos, tenía entre un metro cincuenta y dos de altura, una longitud del pico a la cola de tres metros con cincuenta y una envergadura con las alas abiertas que podía llegar a los siete metros. Esto la convierte en el ave voladora más pesada o más grande conocida. Pertenece a la familia de los teratornítidos, las aves monstruosas, debido al gran tamaño que presentan. Eran especialistas en planear, utilizando las corrientes de aire para encontrar sus presas. Es por esto que Argentavis se considera relacionada con los ancestros de los actuales buitres americanos. Se cree que los teratornítidos se originaron en América del Sur, ya que sus restos más antiguos fueron encontrados en yacimientos de 25 a 5 millones de años en Brasil y la Argentina. Luego de este periodo de tiempo, desaparecen del registro sudamericano, pero se vuelven muy abundantes y diversos en América del Norte hasta que se extinguen al final del Pleistoceno, unos 12.000 años atrás. Pelagornis, de la extinta familia de los pelagornítidos, tuvo una envergadura alar de 6 a 7 metros coma 4, el doble de tamaño que el albatros viajero. Su longitud de la zona de las alas, sin contar al cuerpo, superaba a la longitud de las alas de Argentavis, pero no así su peso corporal, que sería de unos 40 kilogramos. Como los albatros, estaba mucho tiempo sobre el mar, en donde el ave se podía dejar llevar por las corrientes de los vientos que se elevan desde el océano para poder mantener el vuelo. Aunque si hablamos de récords en animales voladores, los pterosaurios como Hatzegopteryx y Quetzalcoatlus alcanzaban envergaduras de 10 a 11 metros y más de 200 kilogramos. Pero hablando de aves, el avestruz no solamente es el ave más grande del mundo, sino la más rápida en tierra y también la que pone los huevos más grandes. Este impresionante animal puede llegar a 3 metros de altura y 150 kilogramos. Sin embargo, el récord se lo llevan las aves elefantes de Madagascar. Los registros fósiles sitúan a las aves elefantes como las más grandes que hayan pisado la tierra, y las segundas serían las moa, porque se habrían elevado hasta los 3 metros con una masa corporal media de 650 kilogramos, en el caso de la especie mayor Borombe titan. Los huevos del ave elefante fueron igualmente gigantes, de más de 30 centímetros de diámetro, pesaban hasta 12 kilogramos, conteniendo 9 litros en su interior y equivalían a 7 huevos de avestruz, 220 huevos de gallina o 12.000 huevos de colibrí. Ni siquiera los huevos de los mayores dinosaurios encontrados hasta hoy alcanzan las dimensiones del huevo de un ave elefante. Pese a este enorme tamaño, las aves elefante eran bastante inofensivas y al igual que gran parte de otras especies de aves extintas, bastante torpes, sumando a su vez sus movimientos lentos que oponían muy poca resistencia a sus captores. Parece que tenían pocos enemigos naturales, tal vez los cocodrilos, además del ser humano, que era una amenaza real. No obstante lo anterior, es común establecer como la principal causa de su desaparición, la extracción y depredación de sus huevos, más que la caza directa del animal. Sus huevos eran apropiados por los nativos como recipientes por su gran tamaño y como trofeos por viajeros y corsarios. A la par de esto, sufrió la constante deforestación de los bosques donde vivía y nidificaba y las últimas se extinguieron a principios del 1600. Bueno amigos, si les gustó saber de estos animales gigantes y quieren una segunda parte, háganmelo saber en los comentarios y nos volvemos a encontrar muy prontito.